La expareja copa cientos de titulares, el fin de la historia de amor entre Kerem Bursin y Hande Ersel provocó un verdadero estallido mediático y cientos de versiones sobre los verdaderos motivos detrás de su separación. A pesar de los rumores, la expareja eligió el silencio y dejó a la vista que su relación ya terminó definitivamente. Mientras Kerem Bursin se encuentra enfocado en su carrera profesional, Hande Ersel decidió eliminar todo tipo de imágenes junto a su expareja, con quien estuvo durante un año. De, Lofi Sinder dejaron a la vista que ya no existe nada entre ellos, en estas últimas horas, se especuló sobre el presente sentimental del actor turco. Cientos de portales de noticias lo vincularon nuevamente con Yagmurtan Reishefsin, su expareja. Al parecer, se habrían dado una nueva oportunidad en el amor, luego de haber estado distanciados durante ocho años. En 2014, el intérprete y su expareja decidieron ponerle punto final a su historia de amor, porque no podían dedicarse tiempo el uno al otro debido a sus cargadas agendas laborales. Entre ellas, a pesar de la ruptura definitiva por motivos de fuerza mayor, después de separarse de Hande Ersel, Kerem Bursin comenzó a seguir a su expareja en las redes sociales. De esta manera, dejó a la vista que podría darle una nueva oportunidad a Yagmurtan Reishefsin. Con el objetivo de aclarar la situación, su expareja rompió el silencio. No hay otra vez una situación amorosa. De esta manera, la actriz dejó a la vista que hay posibilidades de darle una nueva oportunidad al galán turco.